Colibrí es un cepillo de dientes que recopila información sobre los hábitos de higiene oral y ayuda a mejorarlos. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Para que Colibrí funcione, usted debe conectarlo a su dispositivo móvil a través de Bluetooth y descargar una aplicación gratuita en la que se muestra una serie de datos y estadísticas que explicarán cuál es la zona de la boca donde menos usamos el cepillo, qué partes deberíamos trabajar más para una correcta limpieza, incluso la plataforma arroja una gráfica. Para incentivar su uso, la aplicación ofrece trofeos y logros que harán que el usuario se motive cada día para realizar correctamente el lavado de dientes. En la plataforma también se incluyen juegos interactivos que se controlan con los gestos que realiza el usuario a la hora del cepillado de los dientes. El cepillo Colibrí es capaz de guardar datos de hasta cinco personas gracias a sus cabezales y estos son intercambiables y fáciles de colocar. Por si fuera poco, la información recopilada por la aplicación se puede compartir con el odontólogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!